¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de DarTV Noticias. Vence el decreto de necesidad y urgencia. A partir de este 30 de abril, ¿qué pasará con las restricciones en Córdoba? El presidente Alberto Fernández se reunió con los gobernadores de todas las provincias de Argentina en medio del fuerte avance de la segunda ola del coronavirus. Ante esto, el jefe de Estado prevé restricciones más duras, pidió reforzar los controles e hizo hincapié en la necesidad de reducir la circulación. ¿Qué pasará en Córdoba? De acuerdo al último informe de la situación epidemiológica, el Ministerio de Salud de la provincia destaca que dos de los tres indicadores clave mejoraron en la última semana. Sin embargo, preocupa el aumento en la ocupación de camas críticas para adultos COVID-19. Si alcanza el 60%, tomarían nuevas medidas. El gobernador Juan Schiaretti aún no informó cuáles serán las medidas que aplicarán después del 30 de abril. Todo hace indicar que la circulación nocturna quedará restringida como hasta ahora. De domingo a jueves no se podrá salir de 0 a 6 de la mañana y de viernes a sábado de 1 a 6 de la mañana. Por otro lado, las reuniones familiares y sociales están bajo la lupa debido a que un alto porcentaje de los contagios se registra entre vínculos no laborales y en reuniones sociales. En relación a esto, solo un 13% se infecta en el ámbito laboral. Por el momento, volver a fase 1 como en marzo del 2020 está descartada. Buscan que la economía siga en funcionamiento, al igual que las clases presenciales con protocolos en la provincia de Córdoba. Y durante este jueves llegaron un total de 61.000 dosis de vacunas a Córdoba para de esta manera continuar con el plan de inoculación contra el coronavirus. Se trata de 10.200 dosis del primer componente de Sputnik V y 50.800 de Sinopharm. El Ministerio de Salud de la provincia informó la nueva partida de vacunas contra el coronavirus. Las vacunas chinas, Sinopharm, serán aplicadas como segundos componentes a personas que han recibido la primera dosis, completando así el esquema de inmunización. Mientras que las rusas, Sputnik V, se destinarán a dar continuidad al plan de vacunación a personas mayores de 60 años y a pacientes hemodializados. La autoridad sanitaria recordó que los mayores de 60 años pueden inscribirse para vacunarse sin necesidad de contar con clave de sí. Y se espera la llegada de más vacunas, ya que partió otro avión a Rusia por más Sputnik V y llega este jueves un millón de dosis desde China. Este nuevo cargamento se sumará al otro millón de dosis chinas recibido en tres vuelos los últimos días. El Ministerio de Salud informó que los dos millones de dosis contra el SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm estarán destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo con la recomendación acordada en la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el último martes. Un total de 23.718 nuevos contagios fueron reportados de manera oficial por el Ministerio de Salud de la Nación y las cifras quedaron actualizadas de la siguiente manera. 348 fallecimientos en las últimas 24 horas por coronavirus en la Argentina y ya ascienden a 62.947 las personas que fallecieron en todo el país desde marzo del 2020. En tanto que en Córdoba en las últimas horas hubo 11 fallecimientos y 1.712 contagios. Se encuentran internadas 1.187 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa el 40,8% del total de camas en la provincia de Córdoba. Y sigue siendo grave el estado de salud de la mujer con COVID que tuvo que dar a luz de urgencia a su beba que nació prematura con 32 semanas. Verónica dio a luz el 12 de abril luego de una cesárea de urgencia. Su beba se encuentra en perfecto estado de salud, pero su mamá continúa internada en grave estado en el Hospital Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba. Luego de un embarazo normal, la mujer de 36 años sin problemas de salud previos dio positivo de coronavirus el 7 de abril. A 15 días del parto, el pronóstico de la madre sigue siendo reservado, mientras que su hija será dada de alta en los próximos días. Un fuerte accidente sobre la Ruta Nacional 19 dejó como saldo el fallecimiento de un hombre en lo que fue este choque sobre la Ruta Nacional 19 a la altura de Malvinas Argentinas. Por causas que se intentan establecer, una Fiat Ducato chocó la parte trasera de un camión Ford. Ambos circulaban en sentido Malvinas Argentinas-Río Primero. La víctima fatal, de quien por el momento no trascendió ni nombre ni edad, era acompañada por un joven de 24 años que fue derivado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. En tanto, el conductor del camión, un joven de 29 años, resultó ileso. La justicia investiga las causas del trágico hecho. Otro capítulo para la inseguridad registrada. Esta vez, dos ladrones, uno de ellos menor de edad, fueron atrapados por la policía en pleno robo ocurrido en barrio Villa River Indarte. Dos jóvenes de 15 y 20 años fueron capturados por las cámaras de vigilancia de la policía de la provincia de Córdoba en una actitud sospechosa, cuando observaron que uno de los ladrones violentó las puertas de un vehículo que se encontraba estacionado en la calle y sustrajo varios elementos de su interior, mientras su cómplice hacía de campana. En plena huida, un móvil policía los interceptó en la avenida Enrique Bodero y Aguasacha, en barrio Villa River Indarte. Un segundo auto con efectivo se hizo presente y les secuestraron parlantes y otros objetos robados. ¿Y se viene un incremento en el precio del boleto de los interurbanos? Las empresas están pidiendo una suba del 87%. Las cámaras que agrupan a las empresas de colectivos que brindan el servicio interurbano presentaron un pedido de incremento del boleto urbano de pasajeros ante el ERCEP. La tarifa básica por kilómetro es la unidad que se utiliza para el cálculo del boleto de cada recorrido y actualmente es de 2,85 por kilómetro. Las empresas solicitaron mediante un pedido al ERCEP que la misma ascienda a 5,34. A partir de ahora, el ERCEP deberá analizar la solicitud en la mesa tarifaria. Estamos un pasito de cerrar esta presente edición sin antes hablar del tiempo. Ver cómo vamos a despedir el mes de abril y cómo vamos a estar recibiendo el 1 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica buenas condiciones tanto para el viernes como para el sábado. Mínimas que van a estar rondando entre los 11 y los 14 grados, así que a contar con un abrigo. Y las máximas que llegarían hasta los 26 grados, con días algo nublados, cielos despejados, para el viernes y sábado respectivamente, con poco cambio de la temperatura y un viento predominante del sector norte. Bueno, ahí lo veíamos. A disfrutar de estos días realmente otoñales. Porque a partir de la semana que viene, se viene el frío. Máximas que no superaríamos los 15 grados, según ya lo indican desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pero con toda esta información lo vamos a continuar mañana en una nueva edición de Darte de Noticias. Que tengan un excelente día. Siguen informados en nuestro sitio web www.dartevenoticias.com.ar Hasta mañana. Buenas tardes. Chao.